Gracias. ¡Ay, qué pelotas de Camacho y de Villalobos! Eso es bueno, que estén felices. Dale, ah, de una vez en lo que entran los demás, deja anotar. Gracias. Sale, chicos, chicas. Bueno, este, estábamos en esto, viendo las... Los verbos en pasado. Ok, ustedes me estaban ayudando y bueno, yo ya te ayudé también con, pues, dos que nos hacían falta. Bien, ya te los puse ahí en pasado, ok. So you have these verbs in past. Razonamiento. Sí, razonamiento. ¿Qué vas a escribir en cada línea? Ok, ¿qué vas a escribir en cada línea? Alright, so, completamos that short text. Yes, using the verbs in past. Using the verbs in past. ¿Correct? Bien, entonces vamos a iniciar. Una, dos, tres. Iniciamos y ahorita checamos. Gracias. 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 Una gran mayoría está con cámaras apagadas y recuerden que la última vez quedamos en algo. Y no, ya no voy a estar avisando. Sí, simplemente lo saco a sala de espera, pero ya sé que voy a empezar a recibir mensajes. Pues, profe, recíbame, profe, esto, profe, el otro y, pues no, pues ya habíamos quedado en algo. Si algunos tienen algún inconveniente, pues, ya saben. Profe, nomás dije que cargue también tuya más mi serie, ya, ¿por qué no? Órale, pues. Claro. Es que no tengo cómo colocarlo cuando está con el cargado. Claro que sí. Sí, Fer, sí, sí, de ti ya, ya, ya me pusiste. Pero no lo digo nada más por ti, sino tengo 13 estudiantes y solamente una la tenía prendida. Y ahorita ya los demás, así ya se los agradezco. Gracias. 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 Ya van terminando. Gracias. 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 Ya vamos terminando. Gracias. Gracias. Sí, irse. Thank you. Gracias. 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 Sale, chicos, vamos a ver. Entonces, I remember my first love very well. His name? What is the answer? His name? ¿No me la quieren compartir? Bueno. Guaz. Ay, thank you. Guaz, Raúl. We on the same street. We on the same street. Moved. Moved. Right there, somebody says moved. We lived. We lived on the same street. And we to the same school. We lived. To the same school. We were. We were on the same school. We went. On the same school. He was funny. And he always. About cool and interesting things. Cool and interesting things. He always. He always what, students. Come on. Compártanla. Si no, pues me la brinco y ya ustedes. Sabrán. Talked. Talked. Me parece perfecto. Number five. We together for a long time. We together for a long time. We together for a long time. For a long time. For a long time. Okay. Okay. En realidad es weren't. Si. Si es en negativo. Porque. Ayer te di los que van con was. Okay. So. We were together for a long time. Because his family. Y solamente me queda una. Because his family to another city. Moved. Moved. To another city. But I have very nice memories of him. Okay. Okay. Entonces estamos utilizando aquí was and where. Estos verbos. Okay. Que. Pues tenemos. Debes más bien. Tú de tener una práctica. Eh. A cada momento con ellos. Para que. Te acuerdes. De cómo los vas a utilizar. ¿Sí? Ah. Okay. Sale. ¿Ya está? Vamos encaminándonos al último ejercicio. ¿Sí? Y tener. Y cerrar. Con una. Pequeña. Revisión. Sí. De esto. Bien. Ya tuviste el contacto. With the person pass. Okay. Ahora. Una segunda práctica. Pequeña. Creo que es muy pequeña esta. En la. Sí. Es muy pequeña. En la 133. En la 133. ya estás ahí en la 133 sale pues bueno ¿qué es lo que nos pide esta página 133? sí, dos cosas primordialmente the simple path of verb to be ¿cuál es ese verb to be? ya lo localizaste en tu libro was where wasn't weren't ok, ese es el verb to be en paz ojo porque vamos a ver dos verbos el día de hoy dos formas, no dos verbos dos formas verb to be, wasn't where negative, wasn't weren't ¿sí? y la otra forma que es simple path que es la que está acá abajo aquí con la flecha regular verbs ed and irregular verbs ok estas son las dos formas que tenemos que concluir ¿correct? bien me voy otra vez al char de arriba entonces aquí nos dice con I, he, she, and it ¿qué vas a utilizar? was in case that is affirmative in case that is a negative wasn't sí in case that it is a question sí lo único que vas a hacer es vas a utilizar primero was y después el sujeto aquí lo tienes was it fun y solamente hay dos respuestas yes it was or no it wasn't ¿sale? entonces te tienes que memorizar what are you going to use with was I he she and it ¿qué vas a utilizar con where you we and they y entonces vas a decir you we and they where you we and they weren't sí para la forma de hacer preguntas pues igual que como te expliqué hace rato solamente invierte las posiciones sí ahora where va primero y los sujetos van en segundo were they crazy yes they were o no they weren't sí aquí es de acuerdo a la persona es la respuesta ¿sale? bien y después tenemos simple pass verbs que aquí vas a utilizar los que van con ed y los que cambian te dije nada más vas a checar en tu libro en la página de hasta atrás ahí están de forma alfabética teacher no está el verbo learn pues va con ed todo el que no se encuentre ahí va con ed ¿sale? el verbo irregular ¿sí? pues bueno el verbo irregular ese ahí lo tienes de forma alfabética y entonces vas a buscar en la segunda columna ¿ok? bueno ya nada más rapidísimo ¿sí? para después ya cerrar esta esta lección y ver los avances que tienes with this lesson ¿sí? ok complete the text with the verbs in the box in pass vamos a ver otra vez ok antes de que continúe en esta parte del simple pass para hacer una oración en negativo tú vas a utilizar didn't y obviamente tu palabra y para hacer preguntas vas a utilizar did más el sujeto más el verbo ok y obviamente your question mark ¿sí? ahorita pues vamos a tener más ejercicios y como te dije para cerrar ya con este tema ¿sí? y ir avanzando ¿sí? en las próximas lecciones ok lo mismo que hice hace rato abajo complete text with the simple pass of the verbs in the box entonces buscas otra vez allí en tu libro what is the pass of arrive si no lo encuentro solamente va con ed y si te lo sabes dímelo what is the pass of arrive where is the pass of arrive no no lo quieres compartir sale what is the pass of be was was acuérdate que de acuerdo a la persona was aware pero voy a dejar was what is the pass of hate buscas en tu libro ahí está dime el pasado no está entonces agrégale ed what is the pass what is the pass of me is hola profe dígame buenas tardes hola buenas tardes porque tuve que ir a recoger mis lentes profe si si me me avisaron ¿sale? bueno muchas gracias profe no en cambio ¿sale? what is the pass of miss miss exactamente miss what is the pass of not remember not remember not no 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 hay día didn't remember what is the pass of walk walk excellent and what is the pass of want wanted wanted sale ya te ayudé ahora tú solamente vas a colocarlos de acuerdo a tu entendimiento ok so vamos y ahorita checamos los no 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 neces Gracias. 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 ¿Ya va quedando? ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Ok, chicos, vamos a ver entonces. ¿Qué pusieron ahí? ¿Nada? ¿Nada? Ya sé, no lo quieres compartir. Hate. Hate. Every minute of it. Podía ser, ¿eh? Exacto. I hate every minute of it. My older sister with me. Walked. Walked. Walked with me. Walked with me. But she. The way. But she. Didn't remember. Didn't remember. Didn't remember. Didn't remember. The way. So we got lost. Finally we. But we were very late. All right. All right. But we were very late. I really. I really. My mom. And my dad. I really. My mom. And my dad. I really. Okay. Miss. 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 My mom. And my dad. What is Miss? Extrañar. All day. I just. To go home. What is the last one? Wanted. Wanted. Yes. I just wanted. To go home. Sale. Bueno. Entonces. Si. Con esto. Si. Ya. Ya. Aprendimos. A qué es. El. Verbo. En. To be. Si. Y en. Pasado. Simple. Ok. Por eso decía. Ya para cerrar. Porque pues tenemos estas dos formas. Que son las que debes de. Este. De analizar. Y son las que debes de tomar en cuenta. Ahora para. Lo siguiente. Porque obviamente. Pasamos a las siguientes lecciones. Y pues yo. Y tú. Más tú. Ya debes de tener. La. Plena. Dominación. De estos. Temas. Ok. Entonces. De manera muy puntual. Si. De manera muy puntual. Te voy a poner acá. Los. Han. Los. 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 � Paz. Life. No, vamos a ponerle mejor así antes. Vas a utilizar. I. He. She. I need. Was. Así es como lo vas a utilizar. I was. He was. She was. It was. ¿Para qué? Ambas. Eso lo voy a poner aquí en medio para que sea para ambas. To describe your past life. To describe. I. Where. Where. You. Were. ¿Ok? Entonces. Para describir your past life. I was a good soccer player. ¿Ok? Aquí estás describiendo esto. Your past life. ¿Ok? ¿Ok? I. I. Was. At. School. Aquí. Estás describiendo esto. The place. El lugar. A donde tú estabas. ¿Ok? Obviously this is past. ¿Sí? Una vez más. This is past. Entonces con esto vas a describir dos cosas. ¿Ok? Your past life. Yo fui. O yo era. Un buen jugador de soccer. He's talking about your past. Y vas a describir. El lugar. I was. At. School. ¿Ok? So. Con esto vas a describir. Estas dos cosas. En caso de que sea negativo. Negativo. ¿Ok? Negative. Wasn't. ¿Sí? Y pues básicamente tienes lo mismo. Nada más que ahora pondrías. I. I. Wasn't a. Wood. Soccer. Player. I. Wasn't. At. School. ¿Sí? Y. Finalmente. For. 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 Ah bueno. Vamos a ponerlo de azul. No. Pero ya tengo azul. Este. Bueno. Rojo. For. Questions. Was he a good soccer player? Question mark. Yes. He was. Oh. No. He. Wasn't. Ahí está. Sí. Las preguntas solamente vas a cambiar de posición. Sí. Entonces. Was y where. Where. ¿Qué sujetos vas a utilizar con where? You. We. And they. Where. Describir tu vida pasada. I. I live in. Hidalgo. Para describir. Dónde tú estabas. Yes. Ehm. Pero perdón. Esta no. Porque es con you. Entonces. Vas a poner. You. Live in. Hidalgo. Para describir. Dónde estabas. Ok. You. Played. Soccer. In. Hidalgo. Sí. ¿Dónde estabas? Pues. In Hidalgo. Sí. ¿Y qué hiciste? Play soccer. Ok. Aquí. Sí. Lo vas a aplicar. Así. Con estos verbos. Bien. Para negativos. Aquí es en donde. Cambia un poquito. Ay. Qué bellísimo. Este. Color verde. Si quieren. Nada más. Le toman screenshot. Negative. Didn't. Ok. Y entonces. Dices. You. Didn't. Live in. Hidalgo. You. Didn't. Play. Soccer. In. Hidalgo. Chéquense. El pequeño cambio que sufre. Aquí. ¿Sale? ¿Por qué? Porque aquí. Live. Played. Pero aquí. Ya cambio. A solamente live. Y a solamente play. Ya no les agrego el ed. ¿Por qué? Pues porque ya tengo el didn't. Y el didn't representa para ti el pasado. ¿Sale? Para. Preguntas. Questions. Did you live in. Hidalgo. Yes. Coma. I did. No. Coma. I. Didn't. Didn't. Ok. Questions. Did you live in Hidalgo? Yes. I did. Questions. Did you live in Hidalgo? No. I didn't. Aquí le puse me. No. I didn't. Ok. Ok. Esto es. Para que tú puedas describir. Si. El pasado. De dos. Formas. Prácticas. Utilizando el verb to be. Was and where. Si. Y utilizando. Didn't. Yes. Sale. Entonces. Esto es lo que ya debes de tener. Muy bien aprendido. Si. Muy. 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 Bien aprendido. Correcto chicos. Porque ya mañana vamos a empezar a entrar. Con estos dos temas. De lleno. Y pues bueno. Ya acabamos clase. Mañana recuerden. Estamos a las siete y media. Ok. Have an excellent day class. And see you tomorrow. Ok students. Yes. See you tomorrow. Have an excellent day class. Bye bye. Bye bye cister. Bye bye. Picasso. Bye bye. Jime. Sergio. Portillo. Javier. Sánchez. Y Lore. Bye bye here. Gracias.